Bien, yo soy principalmente músico de orquesta sinfónica, pero en mi tiempo libre, como ya he dicho, yo me dedico a la libre improvisación, que no es el jazz necesariamente, sino es muy parecido a lo que vivimos todos los días cuando mantenemos una simple conversación. Estamos improvisando esta conversación, pero nosotros, los músicos y bailarines también, podemos hacer la misma actividad con nuestro arte, incluso con mucha gente a la vez, una actividad que requiere una gran capacidad de escuchar. Por eso hay hombres que han desarrollado, como este carambiense, ha escrito libros, he hecho muchos estudios sobre cómo podemos mejorar nuestra capacidad de escuchar. Es muy importante, porque cuando escuchamos todos los que tenemos alrededor, sabemos qué podemos contribuir a nivel de crear arte o una simple conversación. Bueno, hubo un compositor alemán, Stockhausen, que se dedicó, se escuchó mucho también, que su improvisación, él lo llamaba música intuitiva, y él trabajó con muchos grupos y descubrió una cosa interesante que nosotros también descubrimos, que una vez que tú superas a siete personas en un grupo, hace falta un poco de organización, una persona que dirige. Porque siete dialogando se puede, pero más, como somos en nuestro grupo de improvisadores, improviso, nosotros necesitamos a alguien, soy yo, que dirigimos al grupo. Y utilizamos un sistema inventado por este hombre, Butch Morris, en Estados Unidos, un sistema de señales. Y una de esas señales, por ejemplo, vamos a probar ahora como he prometido. Cuando yo hago así, vamos todos juntos a simplemente suspirar. ¿Listos? Ahora con alegría. Tristez. Dolor. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a volver a Estados Unidos. Este es un club de comedia de Chicago. Y ellos, a la hora de improvisar, aplican cuatro normas muy simples. La primera de estas normas, pase lo que pase, tú tienes que decir que sí, que lo acepto. Eso es una cosa, aunque no te guste, hay que aceptarlo, aceptarlo como una realidad, ¿no? Y tienes una oportunidad porque con la segunda regla, si no te gusta o si te gusta, te piden añadir una cosa. Las voy a un poco adelantar. La segunda es decir, sí, y por ejemplo, si no te gusta la idea que ha salido, puedes decir, sí, pero eso es en tu imaginación. En el mundo real estamos haciendo esto, ¿no? Hay que ser muy creativo para llevarlo. La tercera de las normas que ellos aplican es, haga lo que hagas, hazlo con convicción. Hacer afirmaciones. Puede ser de una manera sutil, ¿no? ¿Qué puedo decir? Sí. Sí. Que no hay dudas, ¿no? Y si seguimos esas primeras tres normas, podemos decir que pase lo que pase, todo está bien. Aunque tropequeamos un poco, la cuarta norma incluso dice, no hay errores. Todo, mira, en la vida real se pueden aplicar estas normas también. Bien. Y a veces equivocamos. A veces las cosas caen por todo. Pero podemos decir, bueno, es una experiencia de aprendizaje. La primera vez lo llevamos mejor. ¿Sí? Bien. El siguiente, tengo aquí la chuleta. Ya, vamos a hacer otro pequeño experimento. Ahora voy en la próxima diapositiva. Yo voy a dejar de hablar. Y vamos a pasar 20 segundos escuchando los sonidos de los motores. ¿Alguna gente hablando o murmurando? ¿No? Las máquinas ahí. Y simplemente pensar quizás qué podría añadir, pero mantenemos el silencio. Cuando muchos compañeros incluso de la sinfónica me dicen, ah, tú improvisas. Haces lo que te da la gana, ¿no? Yo digo, exactamente no es eso. Incluso es al revés. Yo hago lo que las ganas me dan. ¿Vale? Es muy diferente. Y así que vamos a aplicar esta norma en otro ejercicio. Vamos, queremos ya un suspiro. Podemos. Ahora individualmente o en grupo vamos a escuchar los sonidos que tenemos. Personas hablando. Esta máquina que está sonando ahí. No hay mucha lluvia, pero hay unos sonidos. Y simplemente al silencio vamos a añadir suspiros o notas largas. O si quieres, levantar una mano y hacer un poco de baile. Bien, bien, bien. Vamos a ver que hay unos individuos que quieren salir más. pero así, está guay pero no dejan de formar parte del colectivo porque se hizo de manera bastante guapa, los que contribuyeron ahora para intentar integrarse en los sonidos que escuchamos es una manera de ver, esas dos maneras que existimos todos, todos somos células de un organismo muy grande bien, última actividad que vamos a hacer yo con las manos voy a hacer varias señales, otra vez de suspiro eso es hacer sonidos cortos eso es decir pecha-cucha, pecha-cucha eso es un sonido largo, puede ser cuando cierro la plaqueta empezamos bueno, para acabar yo interpreto esta cita de Edison para decir que un por ciento del tiempo que hacemos este ejercicio es llegar al éxtasis a la nirvana y el noventa y nueve por ciento es el trabajo previo para llegar a ello que involucra la escucha la empatía la compasión y sobre todo el amor pues mucho pues mucho pues mucho